Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es, recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. Iniciamos. Uno en la mañana y otro en la tarde. Bueno, pero si eso es lo que Dios quiere, ni modo. Aquí estamos de cara al sol con las botas puestas y con el deseo de seguir adelante. Bueno, el Salmo número 34, ¿cómo relacionarme con Dios? Salmo 34, ¿cómo relacionarme con Dios? Vamos a leer seis versículos. Seis versículos. ¿Cómo tener una buena relación con Dios? ¿Qué sucede? ¿Cómo estamos? Ahora, estamos hablando de corazón. No, no. No vamos a hablar esta tarde de pecaminosidad. Que yo fumo. Que yo hago esto. No, no, no. El corazón. Mire, sí. Sí. Los novios son un ejemplo. Los novios siempre le andan preguntando a la novia. No le andan diciendo, mira, hacete para acá. Yo siento que estás a mi lado y que si te vas por allá, ¿por qué no? No, siempre es la pregunta del corazón. ¿Me querés? No, no, yo da una buena, una buena ilustración a esto, pues. Él dice, me querés. No le andan preguntando. La novia puede que esté enroscada en él, ¿verdad? Arriba, sí. No tengo que lo esté ahogando ya. Y el pobre, sí, te quiero ya. Pero, 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 eso no significa gran cosa, pues. Eso es una gran cosa. No, no. Siempre se está preguntando lo del corazón. Siempre dice, mira, ¿me querés? ¿Verdad? ¿Me querés? Y esto es habla del corazón. Una buena relación íntima con Dios sería mejor así. Una buena relación íntima con Dios. Leemos seis versículos del Salmo 34, comenzando en el versículo 1. Todos juntos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y ya se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová con mi tigo. Y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Sigamos hasta el 10. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustar y ver qué bueno es, dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Padre, bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Bendice tu palabra y ayúdanos a través de esta humilde predicación a tener una mejor comunión íntima contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo quisiera, cuando hablamos de comunión íntima, yo quisiera felicitar a aquellas personas que sin tener un problema grande, han logrado tener un quebrantamiento con el Señor, ya sea por gozo, por escuchar una noticia de su fe, de su iglesia, por escuchar un testimonio de otra persona que sanó y uno se pone a llorar de gozo, de ver lo lindo, pero, y usted sabe que cuando uno llora de gozo, y muere a personas que pasan a dar testimonio, cuando uno llora de gozo, no puede explicarlo. Uno quisiera decir qué se siente, pero mire, y usted, ¿y usted por qué llora? Pues es que mire, este es tan bonito, pero, ¿qué siente? Pues, no sé, ¿verdad? Es el gozo, ¿verdad? El gozo del Señor. Y eso, cuando usted tiene ese tipo de lágrimas o de quebrantamiento, ese quebrantamiento es intimidad con el Señor. Otra de las cosas, cuando usted está orando, y siente un pequeño escalofrito, y le siente rico, y se siente que el Señor está con usted, y de repente tiene una sensación de que se le traba la garganta, y ya no puede, y tal vez está cantando un corito solo, y el que lo hace solo, mucho, mucho mejor todavía. Porque aquí, con la terapia de la congregación, pues es mucho más fácil entrar, pero cuando uno ya está solito en su cuarto, y está en el baño, y se acuerda de algo lindo que Dios ha hecho, y se le hace un nudito en la garganta, y quiere salir de él, significa que con todo gusto y con toda libertad, hemos, hemos intimidado con el Señor, y eso es precioso. Pues de eso se trata ahora, se trata de poder intimidar. Usted sabe, que en San Salvador hay un dicho muy bonito que, dale carreta, ¿verdad? Dale vara, dicen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuente a lo, pues. Otro dice, enrollatele, hombre. So vale la leva, dicen otros, ¿verdad? De todo, ¿qué quiere decir? Usted sabe una cosa, que cuando usted es exaltado, funciona mejor. Cuando pasó esta cosa de la, de la vigilia, yo me propuse ir a todos los jefes de departamento, así, ¡hey, te felicito, hombre! Buen trabajo, excelente trabajo. Y les daba su, su valecito, un bono adicional por el trabajo de 24 horas sin dormir. Yo le decía, te felicito, hombre. Y todo el mundo, el pastor me, 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 me. Y, ¿qué está haciendo, pastor? Incitando a la que funcione más. A que trabaje siempre ese estilo. A que sea siempre así de responsable, como fueron todos ustedes. La prensa misma lo decía. Dice, el orden, los uniformes, todo lo que hubo ahí. Claro, y la iglesia de Cristo fue exaltada. ¿Y qué pasó? Funciona mejor ahora. Los grupos se unificaron. Los acomodadores, los de tráfico, los de seguridad. Todo el mundo se unificó, porque fueron exaltados. Sirviendo al Señor. Imagínese usted, cuando exaltamos al Señor, ¿cómo funciona de bien para con nosotros? Nosotros hemos perdido de vista la exaltación. Hemos perdido de vista la verdadera adoración. Nosotros consideramos que la verdadera adoración solo es humillarnos ante Dios. Esa es parte de la adoración. Parte de la verdadera adoración, digo, la verdadera adoración completa, es que también sepamos exaltar a través de la adoración. Recuerde que la gente cuando llegaba a los grandes personajes, los hermanos de José, en Egipto, llegaban y tenían un tirito como que eran jugadores de béisbol. Llegaban y se tiraban, con la cabeza así. Y decían, vive mi Señor para siempre, deseándole salud. Es la cuenteadita que nos echamos ahora ahí. ¡Ay, qué bien está, niña, la gran barriga! Y uno le habla, ¡qué bien le queda ese color! Y ahí parece que es chinchintora, ¿verdad? Claro, pero usted ya va guardando el termo por aquí, la portavianda de la meta del otro lado. ¿Por qué? Porque le han dicho cosas. Y funciona mejor. Y hay algunos que van mucho más allá y ven que personas vienen a uno y le dicen, mire, pastor, y a mí me dice, escuché su sermón. Ah, ¿cuál de todos? El del domingo. Ajá, sí, sí, sí. Mire, qué lindo. Ajá, sí. Ya está uno bien elevado. Ya está listo para que le claven el sablas. Ya está listo para que lo almaganellen. Y después cuando dice, mire, fíjese, quisiera que me diera unos dos regalitos más para mí. No, hombre, claro. Tengo un papel por ahí, ojo. Ya está bien elevado, no es bruto, ¿verdad? Ya está bien pavorrear, si ya está arriba. ¿Cuánto me dijo? Tres o cuatro. No solo dos, pastor, le voy a dar tres para que verá por cualquier niño, un sobrinito que tenga. La gran cuenteada que le han echado, ¿no? Toda persona funciona mejor cuenteada. Si no, que digan las señoritas. Que digan las señoritas. Dios, mamá, y tal, y la muchacha. Seguro, pues. Seguro. Todo el mundo, ahora, traslademos esto para con Dios. Traslademos esto para con Dios. Ahora, la continuidad en la exaltación a Dios es igual a la prosperidad espiritual. No te vas a ser rico. No vas a pasar adorando todo el día y todos los días va a haber dinero. No, 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 no es así la cosa. No estamos hablando de esa prosperidad absurda que se anda predicando hoy en día que pone 20 pesos y te van a florecer 40. No, si vos me pones 20 pesos, yo te los agarro y punto, ¿verdad? Pero no prometo nada. Pero sin embargo, aquí no está hablando de esa situación. Sino que hay una prosperidad. Y cuando encontramos esa prosperidad espiritual, libre de accidente, protección de la delincuencia, los hijos aprovechan el tiempo en la escuela, y a nosotros nos va bien, las camisas no se acaban, los zapatos no duran. Cuando tenemos ese tipo de prosperidad, entonces conocemos nosotros la palabra grandiosa de la adoración a Dios, que es la constancia. que es la llave del éxito. No es la constancia, la llave para el éxito, no, no, no es la llave del éxito. Porque nosotros ya descubrimos ese, ese jueguito lindo. Este entra el día lunes donde el jefe, ¿qué tal, jefe? ¿Qué tal fue? Una gran sonrisa. ¿Qué tal, jefe? ¿Qué tal fue? Y el carrito que le reparé, le funcionó. Sí, hombre, me quedo bien. Si no, yo me merezco, yo sabía que, yo no podía mandar a mi jefecito por allá hasta la playa, coge carrocheco. No, no, no. Yo respondo, es más, yo todavía le dejé en el cenicero el teléfono de mi casa por cualquier cosa. Yo llegaba inmediatamente, el jefe, ay, andé el viejo, que no cabe. Al rato le dice, mire, y el permisito que me va a dar, ¿verdad? Sí, hombre, claro, ¿cuánto tiempo hay de tono? Tomate tres, fula. Está bien cuenteado, ¿verdad? Está bien cuenteado, ¿verdad? Le llegó por donde le gustan. Pero algunos somos limoneros y con garrote, ¿verdad? La mano así, la otra, ¿me da por favor una limonita? Ven con el otro, ¿verdad? Y aquí nos habla de la continuidad. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce la hipocresía, Dios conoce el objetivo, Dios conoce todo nuestro corazón. Dice la Escritura que Él escudriña nuestros corazones. Nosotros no podemos venir y engañarlo a Él. Él escudriña nuestros corazones. También Dios conoce el motivo por el cual viene. Y desconoce y conoce también esa hipocresía que alguna persona venimos y y te adoramos, Señor, y te hacemos y no grites que yo sé quién son vos. Ahora estás conmigo y mañana estás con el sindicato, dice el patrón. Ya te conozco. Ya te conozco. A la hora de la fiesta, patrón, echémonos la cerveza, pero mañana ya estás con el gran cartel. Viejos tacaños, destruyan los, 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 los explotadores. Señor, ya sabe también aquello que tenemos en la gran alaraca en las oraciones. Y que hacemos la gran alaraca en los templos. Y gritando, el Señor, usted, dice, mira, mejor cállate que yo sé quién sos vos. ¿Por qué? Porque, para que haya una exaltación y una adoración, tiene que haber un corazón proyectado hacia él. Y él es campeón de conocer. Usted sabe, usted no puede conocer los corazones de las personas. Usted puede estar sentado a la par de, de su esposito ahí, y no sabe las vueltas que ande, maestro. Él es que el corazón es tan misterioso. Y al rato le queda viendo la mirada, viejo, yo creo que vos, ya va, así, vos sos la única, mamáita, del sábado, dice el hombre. Claro, el corazón es algo tan, que nadie lo conoce. Y ponemos caras lindas, y caras bonitas, y llegamos a los lugares, y todo el mundo nos ve y dice, ay, qué buena gente, pero, caras vemos y corazones, no sabemos. No sabemos lo que hay adentro de las personas, pero Dios sí sabe. Y entonces, no puede haber una adoración, no puede haber una relación preciosa con Dios, sino, Él ya sabe, Él ya conoce. Ahora, vamos a ver en el Salmo, en el 34.1. Para una buena relación íntima con Dios, primeramente nos habla, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Aunque las cosas parezcan raras, y no son tan apetecibles, todo el tiempo, sea por los siglos, Jehová bendito, hasta el pobre Job, muy pobrecito el Job. Y dice, y me gusta cómo comienza el libro de Job. Que no había varón más justo en la tierra de Job. Y lo dice Dios, que mi siervo, Job. Y Dios dice, imagina que Dios diga eso de usted. Que no había en toda la tierra de Dios. Y de repente, usted le queman la hacienda, le queman los ganados, le queman los hijos, le queman la mujer. No sé si se fue la suegra. Y el hombre cae con una pirruña tremenda. Y el diablo le dice, mira ese hombre, con tal, ese hombre es justo, le decía el diablo. Ese hombre no te va, jamás te va a lamentar y te va a decir cosas. Y el Señor dice, vaya, te voy a dejar que, porque Dios le prohibía al diablo, no le toque a su cuerpo, no le toque a su cuerpo, no le toque a su cuerpo. Y el diablo le dijo, tocale a su cuerpo, pero no la vida, le dijo el diablo. Y le metió una pirruña, una, una, una roncha, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Y dicen que se, 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 se rascaba con tejo. Pero se rascaba con tejo, porque, porque, porque no podía, porque tenía, eso también lo tenía en la planta, en la mano, entonces se metía el tejo así, en medio de los dedos, para rascarse tipo mandolina, pero porque no podía, estaba llegado por todo lado, y llegó su mujer, claro, enviado por la suegra, indiscutiblemente, que ya venía con, olor a sufre, y le dijo, maldecía tu diablo, le di, que le estaba tocando, le tocaron, el bolsillo, le tocaron la familia, le tocaron su cuerpo, y ahora le estaban tocando su corazón, el tesoro más grande, y dice, bendeciré a Jehová, en todo tiempo, mucho nosotros, con solo que nos toquen la familia, o el bolsillo, ya, no, el pastor, si yo gano almas, ya va a sacarle los diezmos también, si yo diezmo, si el señor necesita pisto, yo sí, él no, así que él no le está reclamando, yo diezmo, yo aquí, yo sirvo, yo, te están tocando, ¿qué te están tocando? y ajo llegaron a tocarle el corazón, y la mujer le dijo, mira, ese es tu dios, mira como te tiene, sabe que estaba diciendo la mujer, y así, ¿por qué quiero yo, hombre como vos, que no me puede dar pisto, le dijo, yo me casé con vos, porque tenía bolita, papá, y así tirado en ceniza, la ceniza, es porque es suave, como el talco, y la llaga es tan dura, que usted tirarse en ceniza, pues, es una territa suave, suave, fresca, y eso se refrescaba, y la ceniza es muy higiénica, porque ha sido quemada, todos los gérmenes, entonces, ellos sabían como era la cosa, hacían mucha ceniza, de los árboles, de todo, de hoja, y ahí la quebraban, para que se pudiera acostar, en un banquito de ceniza, como que usted acostara a un niño, ahora, en una cubetilla de talcos, y ahí, estaba joven, y llegó la mujer, y le dijo, maldice a Dios, y muérete, y dice, joven, todo lo mío, puede estar torcido, pero no mi corazón, y dice algo, una frase tan linda, verdad, desnudo, salí del vientre de mi madre, desnudo, volvería a la tierra, al centro de la tierra, sea por los siglos, que va bendito, no señor, y después, la vieja palmó, y al final del libro, me gusta, porque le dieron tres mujeres, me fascina el libro, a mí, el señor es dadivoso, al final del libro, usted ve en el último, el último capítulo, tuvo tres veces más, tuvo hijos, tuvo hija, tuvo esto, tuvo de todo, pero no, su corazón, su corazón, y por eso, dice el salmo 34, bendeciré a Jehová, en todo tiempo, y nos habla, su alabanza, estará de continuo, en mi boca, podrías cantarle, a Dios doliendo, te decía yo esta mañana, que una de las formas, de mitigar, nuestros problemas, es alabando al señor, si tú no alabas al señor, con tus dificultades, no sales, aquel que esté afligido, dice el libro de Santiago, cante coritos, cante himnos al señor, cántale, y poníamos esta mañana, el ejemplo de los mariachis, esas decepciones amorosas, siempre se ahogan con mariachis, y alcohol allá, en la plaza del trovador, y aquí el señor dice, cantaré, y es la primera cosa, primera para tener una relación, correcta con Dios, bendecirlo en todo tiempo, no importa, que es esto, el cristianismo, no es circunstancial, el cristianismo, es un estilo de vida, me va mal, soy cristiano, perdí mi madrecita, soy cristiano, si me murió un hijo, soy cristiano, el doctor, se me olvidó el nombre, que estaba aquí, el domingo pasado, Ron Hered, Ron Hered, estaba predicando en su iglesia, grande, 27 años, pastor de la misma iglesia, en Luisiana, 27 años, y ese día su hijita, de 15 años, no fue al culto, y llegó a su casa, a las nueve de la noche, con el resto de la familia, y estaba su niñita, tirada en el piso, había sido, asaltada en la casa, y violada por tres malientes, y no solo eso, quedé embarazada, podría usted bendecir a Dios, o sería de los, que leones, que león quiere decir, llorón, chillón, que león, en hebreo, viene de los esposos de Ruth, la Moabita, no se llamaba Malión, y quiere decir enfermizo, y el otro llamaba Kelión, llorones, hay muchos, maliones en el cristianismo, y muchos Keliones, por todo, chillamos y le echamos la culpa a Dios, y soy cristiano, y a mí que me importa, y se dio, me podrías alabar, tú en esas circunstancias, una niñita de 15 años, ¿podrías bendecir tu nombre? Yo le pregunté al doctor, así con, mucho cuidado, ¿y qué hizo? Seguir adelante, dijo, no le pregunté más, sabía que era muy doloroso, cuando lo contó a los estudiantes de teología, se puso a llorar, pero siguió adelante, y aquí lo vio, y estuvo una semana en El Salvador, y ganaron 3.700 personas a Cristo, y le decía al hermano Guillermo, ¿qué quiere ese hombre? Predicarme, decir, llevarlo al centro, lo llevó al centro, lo puso en la calle, a la cárcel, ahí andaba, no llevaron a iglesias chiquitas, a Zaragoza, ahí andaba, predicar, 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 pero una sed, una, 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 hola, te por andar predicando, tenés, ahí es lo mismo, ¿qué significa lo que le pasaba, al doctor Ron Harris? Él había aprendido a tener comunión con Dios, sabía que si viene de nuestro Padre Celestial, algo bueno va a suceder, había un predicador, violento, bueno para predicar el infierno contra los pecadores, y nunca se había casado, y un día se casó con una hermanita de la iglesia, iba a nacer su primer hijo, y era de aquellos pastores que nunca abandonaban su púlpito, pasaba lo que pasara, él posponía los entierros, iba al entierro y se regresaba a predicar, y nunca, nunca abandonaba su púlpito, él estaba siempre con su congregación, al pie del cañón, con su congregación, y dio a luz, su esposa, y le salió el niño, con hidrocefalia, que había una cabezota así, enorme, y las enfermeras del hospital dijeron, vaya, aquel que tanto grita, que Dios es amor, y que Dios te va a hacer esto, y cuando le llamaba, cuando él llamaba al hospital, a su esposa, después del culto de la mañana, de un domingo que nació la criatura, que pasó, le dijo, ay quiero que vengan, las cosas no están bien, y que pasa, o mejor vienen, y la telefonita oyendo, oyendo ahí en la, y ahí en el computador, y ahí fíjate que el doctor, ya preguntó al pastor, y ahora que a ver, que hace su Dios, por el niño que le salió, y llega al hospital, y entra y le muestra a la criatura, y dice, como dijo, sea por los siglos, Jehová bendito, callada la gente, yo quisiera, dice que, invitar a las enfermeras, y a los doctores, a un culto de acción de gracias, para que, se le diera el nacimiento de mi hijo, y yo quisiera que vinieran conmigo, y las enfermeras, y las enfermeras, se comenzaron a poner de acuerdo, y los doctores, y los, y los, y los paramédicos, y los enfermeros, y se fueron 18 a la iglesia, a ver, que decía el doctor de la criatura, el doctor preparó, el pastor preparó su mensaje, salió al púlpito, y todos sentados en la fila, esas iglesias pequeñas, de pueblos, y como, estos dos módulos, nada más, y allá en el fondo, todos de blanco, habían ido a criticar, a ver, que decir, y cuando estaba en el hospital, le interceptaban también las llamadas, de lo que el pastor le decía, a la gente de la iglesia, que tal el niño, se parece a usted, se parece a la mamá, si está bien el niño, es lo que Dios nos ha regalado, era todo lo que decía, un hombre que se había cuidado, por tanto tiempo, para no enredarse, con cualquier gata, quería que Dios le diera, la mujer adecuada para él, y de repente, comienza el doctor, antes de salir, lo llaman, y se regresa a su cuarto, y al rato sale, y dice, bueno, Dios, nos ha bendecido, con la vida de un nuevo misionero, si yo hablando del Señor, no dijo nada, cuando terminó el servicio, dijo ahora, aquellas personas que han venido, a la dedicación de mi hijo, que se pongan de pie, para aceptar a Cristo, y después del mensaje de Jesús normal, que no tenía nada que ver con la criatura, se pararon los 18, y aceptaron a Cristo, y después que aceptaron a Cristo, y dice, bueno, dije que hemos venido a celebrar, dice, la venida de un nuevo misionero, porque el hijito que Dios me dio, a las nueve de la mañana, partió para estar con el Señor, a las cinco de la tarde, de un punto, y esa criaturita, con encefalitis, trajo estos 18 paramédicos y médicos, que ahora son hijos de Dios, no entendemos eso, el niño vino a hacer su labor, pero había comunión con Dios, había un corazón que sabía, que las cosas que vienen de Dios, nunca están mal, hay cosas que no dicen, pero es que no cuestione, no cuestione, por eso dice, su alabanza estará, de continuo, en mi boca, se le va a llenar la garganta, de un nudo adentro, cuando está cantando, pero cante, no cuestione, él es el dueño, él sabe, lo que está haciendo, no, 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 el Señor maneja todo esto, dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos, y se alegrarán, ahora, se gloriará mi alma, adentro, hay una cosa que, como psicólogo, yo siempre me, me he jactado, y he sabido, adentro de mi interior, manejarlo, en medio de todos los que me rodean, pueden zamparse en mi vida, como quieran, pero aquí no entran, aquí, yo soy libre, puedo amar a quien quiera, puedo odiar a quien quiera, puedo aceptar a quien quiera, y solo tengo que poner una sonrisa de idiota, aquí no entra nadie, ni en mi corazón, ni en su corazón, entra nadie, y el Señor dice, yo estoy, mira, estoy de acuerdo contigo, Bertrán, lo de afuera no me interesa, me interesa tu corazón, me interesa tu interior, me gusta esa respuesta de Pedro, Pedro muy macho, Pedro era un hombre de mar, acostumbrado a montar esas redes, al barco, acostumbrado a bajar esas grandes velas del mástil, bájenlas y jalando esos, esos polines para abajo, esos cordones de, de cable, para abajo, porque van las velas, porque, porque viene la tormenta, un hombre fuerte, en el cual, no encajan las palabras de dulzura, está muy hueso, está muy, está muy fuerte Pedro, para, para decirle un día al Señor, como decimos en buen castellano, lo topo al poste, Pedro siempre, de carrera, aun con mayor edad que los menores, pero él siempre adelante, quería llegar al sepulcro, y las mujeres le ganaron la maratón, venía corriendo, y Pedro, pero Pedro lo hacía, todos se fueron, Pedro sacó su espada, el único, los demás hubo uno que estaba ahí, con una sábana, y se corrió chulón también, dejó la sábana, como él había robado, dijo alguien por ahí, creo que quitarse la llegaba, así que, Pedro el hombre, fuerte, siguió al Señor, de lejos, estuvo frente, muy macho Pedro, muy macho, los demás no estaban, pero era muy macho, un hombre de mar, un pescador, y un día el Señor, lo pone contra la pared, como esta noche, Dios le está poniendo a usted, Pedro, me amas, pero me sintió mal, verdad, la palabra así, andale diciendo a otro hombre, te quiero, está difícil, verdad, ese volado, tampoco raro, verdad, y le dijo, sí señor, somos cheros, le dijo, Pedro, Pedro, te estoy preguntando, que si me amas, sí señor, somos de la mar, hambre, pero, te pregunto, con todo cariño, me amas, Pedro, tira todo y dice, vos sabes que te amo, señor, vos sabes, vos sabes, vos sabes, vos sabes que me cuesta decirlo, vos sabes que yo soy un hombre de mar, soy un pescador, me cuesta decirte esto señor, vos sabes, y por favor señor Jesús, no me lo vuelvas a preguntar, porque vos sabes que te quiero, que le parece, que le parece, muy macho, y el señor lo topó, porque quería saber, en que dirección, estaba en su corazón, hasta cuando Pedro, estaba hasta cuando Pedro, estaba dispuesto, a sufrir, por eso que él cree, o son de los primeros, que pegan carrera, cuando miren las dificultades, y por eso que el versículo 2 dice, me gloriará, mi alma, es adentro, nos habla de lo que tenemos, adentro por el señor, la verdadera realidad, fulano, le amas al señor, yo muchas veces, no quisiera, que yo siempre le pido al señor, gracias para, para ser hasta cierto punto, ameno, o coso, para que la gente, sienta gusto de venir, y siempre se lo pido, señor, dame gracia para con mi pueblo, dame gracia para con mi pueblo, pero muchas veces, quisiera no pedírselo, porque no quisiera, que personas viniesen a la iglesia, por venir a escuchar, un sermón con chistes, una hermanita me contó por la calle, me dice, mire, los niños lo quieren conocer, y dice, ese es el pastor, el pastor que todas las noches nos hace reír, ya me dijo payaso la vieja, pero a mí me fascina, pues, este es mi estilo que Dios me ha dado, ese es el carisma que Dios me ha dado, y algunos de vosotros no vendrían, si no estarían tan contentos, estar acá en este calor, porque venimos y tenemos un rato de buen compañerismo, discutimos las cosas tal cual son, peladas hasta el rabo, y las cosas son más agradables así pues, pero eso es lo que Dios conoce, si verdaderamente tu corazón, lo que tenemos adentro, está totalmente dependiendo de él, en el tercero, nos habla de engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre, esto nos habla del servicio, pero del servicio de lo profundo de nuestro corazón, el espíritu, el espíritu que hubo en la vigilia, ese espíritu, yo le decía en la vigilia hermanos, si vamos a ir a servir, la vigilia será, un éxito, será muy buena, pero si vamos a ir a cholerear, la vigilia será un éxito, y comenzamos a inculcar eso en nuestro corazón, si solamente servimos, vamos a salir bien, pero si todos vamos a cholerear, aguantar agua, a agarrar la silla, a servir como sirvieron los, los de Torrefuerte, los todos, la gente no se había terminado, de tomar la Coca-Cola, cuando ya le estaban quitando el vaso, yo creí que le estaban diciendo, me dejo un poquito por favor, voy a la fianza señora, yo creí que, yo lo veía y la gente, pasaban por la, porque, porque había un corazón, verdaderamente, proyectado al servicio, proyectado al éxito, proyectado, a que Dios, se exaltara, en todo lo que hacíamos, había un servicio, había un, una cosa, y luego cuando dice, exaltemos, y cuando dice, conmigo, desde la vigilia para acá, muchas personas, se han agregado a la iglesia, gente nueva ha venido, gente que llegó por primera vez allá, y no pudo entrar, pues al fin, mejor vamos a ir a uno de los cultos de allá, gente nueva ha venido, y se ha agregado, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le sucedió lo que me sucedió a mí, cuando yo me convertí? Yo me convertí cuando vi la humildad, de los creyentes, muchos conocen la historia, y en Huixla, México, 11 de septiembre, 1970, la gente nos, vivimos en una, en la selva, la, la, la cantona, como se llama, ahí donde está, comandante Marcos, ahí de Huixla para arriba, salir a Tuxta Gutiérrez, y ahí, la gente era tan amable, hermanos nos decían, mañana les toca desayunar, con los hermanitos fulano, el almuerzo con los hermanitos fulano, y la cena, y decían, ¿por qué tenemos que ir de choza en choza? Pero era porque no puede, una sola familia, sostener al pastor, y al que le andaba acompañando, yo no era el pastor, era el hermano Brudel, y después que comíamos ahí, en el suelo, cosas muy ricas, y cuajada, y quesito, y huevos, se comía rico, lechita fresca, rico, 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 pero en la noche nos tocaba en otra parte, y tal vez había un poquito de carne, de esa, de esa carne, oleada, o un poquito de crema, y tortillitas frescas, y estaba comiendo, y Dios le bendiga, hermano, va a disculpar, hermano, yo veía ese, ¿cómo puedo yo llegar a ser como ellos? Y entonces me decía, cuando ya nos íbamos, la gente me decía, Dios le bendiga, hermano, y se regresaba, el hermano Brudel, y le decía, él no es hermano, él es amigo, y hoy después que llegamos, a la choza en domicil, ¿qué te importa? le decía yo, ¿vos lo que querés que mañana, no me den de comer? le decía yo, y es lo que quería, que sintiera la diferencia, y lo logró, que sintiera la diferencia, de ser hermano, que sintiera lo que hay, en el interior de un individuo, donde todas las personas, somos igual, porque el común denominador, es nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, por eso dice la Escritura, que todo aquel que dejara, padre, madre, esposa, hijos, suegra, ya están dejadas, es de este, recibirá cien veces más, en esta vida, ¿por qué? porque llegamos a una mejor familia, una familia inmensa, la familia de Dios, y ahí es donde nos habla, al servicio, y nos habla, a la unidad, que todos debemos estar, unidos, en el versículo 3, ahora viene, en el 3 comienza, tenemos poquito tiempo, el mejor negocio, del universo, ahí si ponga atención, es el mejor negocio, busque a Jehová, y el medio, ya no ande buscando tonteras, no, 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 no es para creyentes, no es para no creyentes, no es para bien portados, no es para mal portados, es para todos, aquí no vamos a venir como, como pastores, este, legalista, y si usted no tiene Cristo, en su corazón, no, 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 aquí dice, busque a Jehová, y el medio, este que comienza, el mejor negocio del universo, el mejor negocio del universo, es el cristiano, y la mejor manera, de ser cristiano, para que produzca el negocio, es portarse bien, y para poder portarse bien, no hace falta que se santa en un camarín, no hace falta que se congreguen nada más, porque la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, aquí venimos, ya estamos hablando, ya molestando con, con los que venían, a las iglesias en pistolados, una gran pistola, ¿cuánto no venimos hacia el culto? después la dejan en el carro, ahí la dejan en el carro, y la señora que está al lado, especialmente si es gordita, la señora siente el, el buruche que, el maestro, a ver qué anda llevando ahí, ¿verdad? quizás le han puesto sonda, dice, porque anda llevando, y nada más que el gran cuente, que le cuelga por ahí, ¿verdad? y viene ahí, claro, y después, y ve que ya no lo trae, ya no lo trae, ¿ya? ¿por qué? porque buscamos a Jehová, y ya no soy yo, ¿no? busqué a Jehová, y él me dio, y me libró, mire qué bonito esto, mire, usted es una persona, que no puede dormir, busque a Dios, había un viejo tacaño, en los Estados Unidos, que siempre que le pedían dinero, él ya tenía eso, yo no soy Dios, decía, look for Jesus, busque a Jesús, eso decía siempre, le pedí a mí, y le pedí a Jesús, look for Jesus, él tiene, decía, y había un por Dios, que por muchos años, le había querido pedir, en la entrada de su oficina, y el hombre entraba, siempre viene, look for Jesus, le decía, él te va a dar, look for Jesus, y este hombre, se quedó un día, y dijo, bueno, estoy cansado, de ser pobre, y se fue a un home mission, ahí en downtown mission, donde reciben a todos, como nuestro proyecto de retorno, reciben a los borrachos, los que han salido de la cárcel, y ahí le dan un cambio de ropa nueva, pueden estar dos, tres noches, tienen comida caliente, y después se van, mientras hacen la llamada a su familia, les mandan para, para el Greyhound, y se pueden ir a la, de donde son, y se acordó este hombre, y ahí, en la misión del centro de la ciudad, siempre el pastor pregunta, sus habilidades, porque hay iglesias, que, que pueden tener oportunidades para ellos, y el hijo, yo soy contador público, dijo, y ven el pastor y chequeó, y ese hombre que había pasado tantos años, pidiendo en la calle, era un contador público, y ese hombre, era un hombre tacaño, pero cristiano, siempre una vez que le pedí, le pedí a alguien, y dice, look for Jesus, busque a Jesús, que, 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 que buen evangelismo usted, que buen evangelismo usted, porque, tres centavos, una peseta, dos dólares, no le hace nada, pero, Cristo, ¿qué le hizo? salió y le dijo, usted es contador, sí le dijo, venga, es contador, sí le dijo, ¿por qué dejó de ser contador? me hice borracho, me hice esto, me hice lo que, donde trabajo, en tal y tal lugar, escríbame aquí todo su currículo, lo mandó por fax, y de repente le dice, esta es la oferta, para treinta y seis mil dólares al año, look for Jesus, look for Jesus, y aquí mismo lo dice, busqué a Jehová, y él me oyó, él no es sordo, especialmente aquellas personas, que nunca han tenido mucha fe en él, busqué a Dios, busqué a Dios, busqué a Dios, no está buscando a sus parientes, ¿sabe lo que hacen los parientes? es hacer, carne de silachada de usted, ¿sabe quién me habló? la fulana, y dice, ¿y qué quería vos ahora? la fulana, es duro, no, que si le dábamos uno, esa no llama para otra cosa, y ahí dicen que estoy yendo a una iglesia, pero creo que peor le ha ido a las mujeres, que chipiona, y que dice su pastor, prefiero morirme de hambre, yo no me harto, pero no le pido pan alambre, no señor, yo no me harto, pero no le pido pan alambre, porque sé, en quien hemos creído, y además, tenemos todas las promesas, porque aquí mismo dice, dice, busqué a Jehová, el mío y me libró, de todos mis temores, método de búsqueda, en su iglesia, en primer lugar, en la oración, en segundo lugar, en su lectura bíblica, en tercer lugar, ahora, en la radio, en tercer lugar, ahora, en la televisión, en quinto lugar, busqué a Dios, busqué a Dios, ahí va a tener su respuesta, ahí va a tener su solución, porque dice, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores, mi hermano, hoy es domingo, mañana, me vale un bledo, porque, porque mañana, está en las manos de mi señor, y si ahora, nos estamos gozando con el señor, porque me voy a preocupar de mañana, no es, que me guste, pero me fascina, que hay personas, que se gastan la platita, por otra cosa, por el domingo, lo único que quieren, es el pasaje para venir, ya saben que vuelven, y algunos regresan con más, como, no lo sé, comieron todo el día, se fueron de regreso, y llevaron todavía, para el día lunes, para ir al trabajo, no sé, no me pregunte, fueron alumbrados, y sus rostros, no fueron, avergonzados, sabe que quiere decir eso, look for Jesus, no lo ande buscando, en sus parientes, usted muchas veces, vamos a contarle, nuestras penurias, a personas, que están peor que usted, si son inconversos, están peor que usted, si son inconversos, y además, muchas veces, le recomiendo, no le cuente, sus penurias a Dios, simplemente confía en Él, decíamos esta mañana, que todas esas penurias, simplemente son llamadas, de atención del Señor, en nuestro hombro, que el Señor, nos está buscando, poneme atención, hijo, poneme atención, te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando, accidente, es esto, lo otro, se murió alguien, lo otro, te estoy llamando, y también, en el versículo 6, no me venga a decir, que su condición, no es igual a la de fulano, o a la suya, a la mía, a la otra, dice también, este pobre, clamó, y le oyó, Jehová, que bonito, que bonito, cuán difícil, entrarán los ricos, en el reino de los cielos, porque, porque su confianza, está en el dinero, cuando estemos en el cielo, vamos a comprender, esa frase preciosa, del Señor Jesús, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres, hay ratitos, que podemos sentir, en nuestro corazón, el sabor, y el placer, de ser pobre, es un placer hermoso, pero tenemos que estar, en una perfecta comunión, con Dios, y entra también, el espíritu de conformidad, y decir, esta es la condición, como Dios me ha hecho, sea por los siglos, Jehová bendito, porque estoy plenamente seguro, que esta pobreza, no es duradera, y si en esta tierra, no se acaba, para eso tengo mansión gloriosa, en los cielos, vamos a orar, Padre, gracias, te damos, por tu palabra, te damos gracias, por los amigos, que están acá, sin Jesús, los que nunca, te han conocido, te ruego Señor, que toque su corazón, en este momento, para que te puedan recibir, como su único, y suficiente Salvador, si usted está acá, sin Cristo, y nunca le ha recibido, yo le invito, a que se ponga de pie, en este instante, venga usted a Jesús, Dios le está llamando, y tiene un plan maravilloso, para su vida, póngase de pie, venga Jesús, no se vaya sin Cristo, Dios le está llamando, y tiene un plan lindo, y maravilloso, para su vida, póngase de pie, venga usted a Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, venga por Jesús, recuerde que, el Señor me oyó, cuando yo clamé a Él, clame al Señor ahora, búsquelo a Él primero, y si usted no lo tiene, en su corazón, este es el momento adecuado, póngase de pie, venga usted a Cristo, Dios le está llamando, y tiene un plan lindo, y maravilloso, para su vida, póngase de pie, venga usted a Jesús, venga usted a Jesús, Dios le está llamando, póngase de pie, póngase de pie, venga usted a Cristo, venga usted a Jesús, venga usted a Jesús, no se vaya sin Cristo, todo aquel, que invocare, el nombre de Dios, será salvo, porque con el corazón, se confiesa para justicia, pero con la boca, con la boca, se confiesa para justicia, y con el corazón, se cree, para salvación, venga el Señor, venga el Señor, Dios le está llamando, póngase de pie, venga Jesús, más aquellos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, de ser hechos, hijos de Dios, póngase de pie, venga usted a Jesús, venga usted a Jesús, Dios le está llamando, póngase de pie, póngase de pie, Dios quiere bendecirle, venga usted a Jesús, venga usted a Jesús, Dios quiere bendecirle, póngase de pie, póngase de pie, venga usted a Jesús, bendeciré a Jehová, en todo tiempo, su alabanza, en mi boca estará, en Jehová, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos,